Bienvenida, te estaba esperando. No puede ser, eres... eres... Puedes decirlo. Eres Dios. Aquel 21 de abril te castigué siendo Tauro, pero te bendije con algo sagrado que hoy has descubierto. Por esa razón, hoy te concedo el deseo que tú quieras. ¿El que yo quiera? Sí, piénsatelo bien, porque una vez hecho, ya no habrá marcha atrás. ¿Marcha atrás? ¡Pilila! ¿Qué? ¿Dónde? No, que quiero tener Pilila. Siempre he querido saber que se siente al mear de pie. Tus deseos son órdenes. Amén. Menos mal. Todo ha sido un sueño. ¿Perdón? Este es mi momento. Mañana me quería hacer las uñas, pero no sé de qué color hacérmelas, la verdad. Tía, yo creo que de azul cielo te quedaría súper bien. ¿Cielo? ¿Todo bien, Andrea? ¿Qué has soñado esta noche? Eh... Me tengo que ir. ¿Qué pasa, nena? ¿Lista para la fiesta? José Antonio, por favor, que os reúnes. ¿Puedes dejar día de rollo blanco y negro, por favor? Amor, ¿qué te pasa? Me apetece tumbarme. Tumbarse. Quiero decirte algo. Más bien, enseñarte. Claro, cariño. Adelante. ¡Ah! Joder, qué asco. Ya te has vuelto a quedar mudo. Pensé que casi se dormía. Pero el polvo fue la gloria bendita. Bendita. ¿Todo bien, Andrea? ¿Quieres contarnos algo? Eso, tía, llevas unos días súper raras. Podría contaros lo que me ha estado pasando estos días, pero prefiero enseñaroslo. Todo empezó con el chocho luminoso. Ese mismo día tuve un sueño que ha resultado ser una pesadilla. Y ahora... Tengo pito. Y muy grande. Y encima José se ha vuelto a quedar mudo. ¿Otra vez? Qué pesado. Creo que voy a cambiar el ranking de pitos del grupo y que le den a pachacha. Para, tía, tías, joder. No hace gracia, joder. Que me paso el día con un pito colgandero. Y cuando voy a mear al armadero, los chicos dicen que está súper guay mear ahí en el muelle con el pito fuera. Pero es que a mí se me llenan los huevos, tías. Es que no hace gracia, joder. Eh, tranquilízate, puta. Ahí lo veo. Llevo años que no utiliza esto. No, pero espera, papá, nada. ¿Cómo funciona esto? ¿Aló? No le des, no le des. Es una máquina del tiempo. Si le das, vamos a cambiar de año. Eso significa que... ¡Súper inteligencia! ¡Súper inteligencia! Quiero que me traigas el poli de color rosa. No, magenta no. Rosa. ¡Súper invisibilidad! He hecho esta que tenía, ¿no? El objetivo es evitar que mis padres se conozcan. Así yo nunca tendré pito porque nunca habré nacido. Sí, sí. Sí. Claro que sí, Furby. Bueno, el caso es que mis padres se conocieron el verano del 86. Mi madre iba con su coche por los arrasales de Cullera y se encontró a mi padre. Y como era un poquito suelta, lo invito a subir. Y luego... Bueno, el caso es, estoy pensando... ¿Qué podemos hacer para llamar la atención de mi joven padre? Y la verdad es que no se me ocurre nada. ¿Se os ocurre algo? ¿Qué les gusta a los hombres? El fútbol. Peaky blinders. ¿El póker? ¿One Piece? ¿Los coches? ¡Eso es, los coches! Tenemos que encontrar un coche más rechulón y más rápido que el de mi madre. Está chupado, vamos a darle. Pero, ¿estás segura de que eso funciona? Segurísima. Va. Tres, dos, uno... ¡Súper Pins! Eso es el Paleolítico. Y mis padres se conocieron en los 80. I mean... ¡Eh, mirad eso de ahí! ¡Es un mamut! ¡Aaah! 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 No os preocupéis, dejádmelo a mí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Eh, tías! Real, que lo ha extinguido, ¿eh? Va, Elena, dale eso ya, por favor No va, no va Va, Elena, por favor Vale, creo que ya Una, dos y tres ¿Dónde estamos? Mirad Creo que ya he configurado esto Dame, dame Vas a ser un grande en esta vida Ya lo verás ¿Dónde estamos ahora? Qué monas Chicas, agrupaos Agrupaos, por favor Una foto de recuerdo para el Titanic Tenemos que evitar que se hunda ¿Pero cómo? Teniendo en cuenta la velocidad del barco Que es de 21 nudos La proa y la popa ¡Conseguido! ¿Dónde está Martina? Tía, ¿dónde está Andrea? No lo sé Hace rato que realmente no la veo Chicas, perdón Perdón, perdón Ya estoy, ya estoy Ya estoy Una, dos y tres Pero Deben de ser los años 86 ¡Ese es el coche de mi madre! Estamos en el 86 Y ese de ahí es mi padre Estamos en la época correcta Bájaros del coche ¡Bájaros del coche! ¡Tienes en la época! ¡Felicord! ¡Mта! ¡Gá Oye, guapo ¿Te llevo? Cállate, zorra Se viene conmigo Mi madre se va Y mi padre se está subiendo al coche de Martina Conociéndola seguro que se va a acostar con él Martina se va a acostar con mi padre Eso significa que yo ya... Estás desapareciendo Estoy desapareciendo Chicas, muchas gracias por... Andrea se ha ido para siempre Joder, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes? Esta no es la solución ¿Y qué hacemos? Tenemos que volver hace cinco minutos ¡Ese es el coche de mi madre! ¡Estamos en el 86! ¡Y ese de ahí es mi padre! ¡Quietas! ¿Cómo que quietas? Andrea, escúchame No podemos permitir que desaparezcas Sé que estás sufriendo Pero es que la solución no la vas a encontrar en el verano del 86 Tenemos que volver al día que te pusiste el Tampax Como esto salga mal Te juro que no te lo perdonaré nunca Confía en mí, por favor Confía en mí, por favor Confía en mí, por favor ¡Gracias! 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 El tema del sacrificio Y es por eso que Casablanca es la mejor película de amor de la historia Pero si Casablanca es una mierda O sea, Casablanca es la peor película de amor de la historia ¿Y cuál es la mejor? ¿El diario de Noah? No, la mejor siempre es y será Titanic ¿Titanic? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!